Ahora. Once de la mañana, veintisiete minutos. Ahí el ministro de Ciencias, Flavio Salazar, asiste al inicio de la construcción de la primera planta de Sinovac en nuestro país. Claro, va a permitir distribuir vacunas en Chile y a otros países también en Latinoamérica. Ahí está Daniela González. Escuchamos la declaración de este momento. Infraestructura y capacidades va a levantar no solamente este proyecto de virus inicial, sino que muchos otros proyectos que se están generando en universidades chilenas y que pueden de alguna manera en el futuro transformarse en nuevas innovaciones que salven vidas en otros países y no solamente en Chile. Ministro, ¿cuál es la importancia para la ciencia de que se hagan vacunas aparte del COVID-19, vacunas para la influenza, la hepatitis A? No, para la ciencia el generar espacio para la reinserción o inserción de talentos, de investigadores, ¿no es cierto?, que muchas veces no tienen lugares, es muy importante. Pero más que para la ciencia, yo creo que para el país. El tener capacidades propias genera un elemento de soberanía que es muy importante. La soberanía bien entendida significa que nosotros nos plantamos desde nuestro país con nuestras propias capacidades, pero abiertos al mundo. Y en este caso se demuestra claramente una interacción con China, existen interacciones con Italia, con la comunidad europea, pero también tiene que ver, como lo mencionaba en mi alocución, con una integración a nivel latinoamericano. Nosotros vamos a ser atractivos para la inversión extranjera en cuanto nos relacionemos con nuestros vecinos. No hay contradicción entre tener una política internacional de relación estrecha con los países de Latinoamérica y la apertura de nuestra economía al mundo. Creo que es una necesidad que se combina y que es muy importante para tener una economía sustentable en el futuro. Ministro, estamos en vivo para Canal 24 Horas. ¿Nos puede contar detalles de la construcción de esta planta? ¿Cuándo podríamos contar con vacunas Sinovac producidas en Chile? ¿En qué año específicamente, por ejemplo? Bueno, lo que nos han informado hoy día durante la presentación es que la planta se va a construir durante este año, o sea, a fin de año vamos a tener la planta construida. El Instituto de Salud Pública está trabajando fuertemente para poder establecer los elementos reguladores, porque todo esto tiene que estar regulado por el Estado, ¿no es cierto? La calidad, la pertinencia, etcétera. Y probablemente durante el próximo año ya vamos a tener las primeras partidas de vacunas hechas en Chile o distribuidas desde Chile hacia Latinoamérica. Ministro, no son solo vacunas contra el COVID-19, es importante aclarar eso. ¿Son otros virus también los que van a haber fabricación de vacunas? ¿Nos puede contar de eso? Bueno, lo importante de esto es que son plataformas tecnológicas que tienen multipropósito, por lo tanto, en esta fábrica de envasado se van a poder envasar vacunas de diverso tipo, como usted mismo menciona, son virus inactivados, pero que están dirigidos a diferentes tipos de patógenos o enfermedades. La planta que se está construyendo en Laguna Caren tiene otra tecnología, pero también va a ser multipropósito para, de alguna manera, ir construyendo unas capacidades en proporcionar vacunas de distinto tipo a la población chilena, pero también quiero hacer énfasis a Latinoamérica. Ministro, importante destacar que acá hay un compromiso además de con la mujer y la ciencia, que se abre un espacio para que empecemos a encontrar también referentes femeninas en esta área que por años ha sido dominada por los hombres. Hay una convergencia que yo creo que tiene que ver con esta discusión que viene de mucho tiempo. Esto no se inicia solamente ahora, se inició hace muchos años, esta necesidad de recuperar capacidades científicas en nuestro país y los atributos que tienen que tener estas capacidades, como la sustentabilidad, la inclusión de la mujer, la descentralización, la colaboración interinstitucional y transdisciplinaria, son atributos claves y yo creo que se están cumpliendo en todas las iniciativas que hoy día estamos impulsando y que se están impulsando también los privados. Colaboración público-privada, con un interés público muy claro, con una participación importante de la mujer. Necesitamos que la mujer se incorpore. Hoy día es el Día de la Mujer en Matemáticas. Necesitamos que las mujeres se incorporen a la ciencia. Desde el Ministerio estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto se haga realidad a través de diversos programas y medidas y creemos que en el futuro cercano vamos a ir mejorando esos números. Ministro, el financiamiento de esta planta es de Sinovac en un 100%. ¿A través de qué mecanismos crece Chile económicamente? Bueno, en este caso la inversión es privada, en el caso de la planta de Laguna Canez es inversiones públicas y privadas que estamos tratando de impulsar a través de diversos sectores del gobierno chileno, la Corfo, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Economía, el MOP, están colaborando. Yo creo que más que la inversión hoy día, lo que se abre son oportunidades de interacciones con otros tipos de participantes en este ecosistema. No vamos a necesitar distribuidores, vamos a necesitar proveedores y esperamos que estas plantas sirvan para integrar otros aspectos del sector productivo chileno y esto haga crecer la economía en forma, digamos, muy articulada. Flavio Salazar, Ministro de Ciencia, ahí refiriéndose a la construcción de esta primera planta de envasado y empacado de vacunas acá en nuestro país, no solamente para el COVID-19, para otros virus como la hepatitis y la influenza. Serán ocho meses de construcción y desde ahí podríamos ya empezar a contar con vacunas que serán repartidas por Chile, pero muy importante también para Latinoamérica. ...de las presentaciones que hicieron en el punto de prensa, primero participación femenina, mucho empleo y además lo más importante es que Chile empieza a posicionarse en el mundo de las ciencias después de décadas de haber dejado simplemente de fabricar vacunas. Bueno, sí, hemos tenido poca inversión en ciencia en los últimos años, pero estamos claramente cambiando ese trac, al menos desde el mundo privado. Yo creo que quizás el Estado podría hacer un esfuerzo mayor. Pero lo importante acá es que estamos partiendo una planta, una planta que va a hacer algo que habíamos dejado de hacer hace mucho tiempo. Vamos a producir no solo vacunas, sino que vacunas de altísima calidad, vamos a formar gente, aquí no solo va a haber trabajadores, sino que va a haber trabajadores más formados, con mejores salarios. Vamos a aportar a la comuna, para nosotros es muy importante trabajar con la comuna de Quilicura, aportarnos solo en trabajo, sino también en medio ambiente y en relacionarnos con la población. Y, por supuesto, nos importa mucho aportar a la ciencia, porque esta es una empresa que se basa en ciencia, surgió desde científicos y se transformó en una industria que está ahora en 61 países del mundo, que ha sido certificada por múltiples agencias de vacunas y que no solo tiene CoronaVac como producto, nosotros tenemos 20 productos distintos y en Chile se comercializaban hasta hace poco tres y ahora esperamos seguir aumentando el tipo de productos que vamos a comercializar acá. Virginia, si nos pudiera contar de cuál es el trabajo que hicieron con el ISP para que se pueda construir esta fábrica, ¿qué requerimientos tienen para que las vacunas estén almacenadas de forma segura? Mira, me gustaría que Heriberto García contestara un poco esa pregunta, pero te hago una pequeña introducción, que cuando una industria tan regulada como la de las vacunas se va a instalar a algún lugar, no solo requiere de la inversión extranjera y de la ciencia, que ya estuvo en la etapa anterior, ahora requiere de una entidad regulatoria muy importante, muy bien entrenada, con buenos profesionales y con altas capacidades. Eso no ocurre en cualquier parte de América Latina y esa es una de las razones para instalarnos en Chile y por eso me gustaría que Heriberto te contestara un poco cómo hemos trabajado juntos desde, entendiendo que ellos son una entidad regulatoria y nosotros una empresa privada que es regulada. Entonces vamos a escuchar al director del Instituto de Salud Pública, Heriberto García, se va a referir entonces al tema que nos convirtió. Si nos pudiera contar, ¿cómo ha sido este trabajo del ISP junto a Sinovac para la construcción de esta planta? Bueno, muchas gracias por estar acá. Efectivamente nosotros lo que estamos trabajando con Sinovac es nuestra labor de agencia reguladora, como decía bien Virginia, nosotros con el reconocimiento que tenemos de agencia nivel 4, obviamente nos ponen en una posición para poder, la medida que nosotros vayamos autorizando esta planta, en términos de la GMP que tiene que cumplir, en términos también de los registros sanitarios de sus productos farmacéuticos, esto obviamente va a permitir que los productos que se envasen acá en Chile y que tengan sus registros puedan ser usados también en el resto de Latinoamérica. Y eso habla un poco de la labor de agencia de referencia. Y acá el trabajo que se hace, no solo se hace con este laboratorio, sino con todos desde el punto de vista de orientar en el seguimiento y el control de las buenas prácticas de manufactura, también en la orientación y trabajo que hay que hacer para efectos de los registros sanitarios que tienen todo un proceso. Y sobre eso también es importante decirles que ya CoronaVac presentó al Instituto de Salud Pública la opción de registro sanitario justamente para la vacuna CoronaVac, con lo cual en el fondo queremos avanzar a que no sea una institución de uso de emergencias, sino que derechamente sea un registro sanitario, lo que permita mucha amplitud del producto farmacéutico. Heriberto García, entonces, el director del Instituto de Salud Pública. Seguimos escuchando declaraciones de ahí la autoridad. ¿Cuánto tipo de grado Celsius no tenían que almacenarse estas vacunas? Si nos pueden contar los detalles. Bueno, estas vacunas en particular tienen que tener una temperatura entre 2 y 8 grados, ¿cierto? Es la temperatura de refrigerador, más o menos, la que es el refrigerador domiciliario, para que entienda un poco a la gente. Y esa es la temperatura que tienen que tener estos productos inyectables. Otras vacunas tienen que tener otro tipo de control de temperatura, de menos 20 y hasta menos 70 en algunos casos. Por lo tanto, esto es una vacuna que también permite cierto mayor acceso para la población. Bien. El director, entonces, del ISP. Muy importante este organismo, porque será el encargado de autorizar la utilización de estas vacunas producidas en la planta que hoy día se comienza a construir. Seguimos escuchando declaraciones. Como presidente de la Comisión de Salud del Senado y también como presidente de la Comisión de Ciencias del Senado, quiero señalar que esta es una gran noticia para Chile. Que tengamos hoy día en nuestro país la instalación de la planta de Sinovacs en la comuna de Quilicura, nos va a permitir asegurar los stocks en una pandemia que todavía permanece. Y, por supuesto, nos va a permitir también, desde Chile, generar una plataforma para América Latina desde el punto de vista de productos farmacéuticos. También el llamado importante al gobierno es a modificar las normas que hizo relación con la investigación clínica en Chile. Hoy día tuvimos la oportunidad de tener esta planta gracias a una modificación parlamentaria que fue una moción parlamentaria que permitió justamente instalaciones que permitieran fabricar vacunas en nuestro país. Una cuestión que durante los años 90 había sido una industria importante, que agregaba valor y que durante el último tiempo, después con la dictación de la ley Ricardo Soto, con una norma que contemplaba, disminuyó la innovación y también los ensayos clínicos en nuestro país. En ese sentido, nosotros esperamos que la certeza jurídica que se da también a los inversores extranjeros, como también la necesidad ineludible de avanzar en innovaciones científicas y tecnológicas. Es clave para eso. Todavía tenemos pendiente una serie de proyectos que tenemos. Ahora.